Let's go people No tengo pinza Me habrá puesto 3 Gs 3 Gs me habrá puesto pinza ¿Era el pin? Si, pero creo que si me puso 3 Gs No me estoy dando cuenta, pero no importa Fondo Killian 1 Baranda, baranda Dale amigo Dale, dale Baranda y fondo Trampa El de baranda lo hice P Si Me di vuelta Es B creo que llena B B B No 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 Baranda, baranda, al menos 80 Me caí a pedazo Está en... Andamia, andamia creo Allá arriba me ganan El G Después lleré, después lleré Desfusing Desfusing A donde diga Es pelado hijo de puta boludo Me cago a tiro de espalda y se me va corriendo boludo Si, si la vi boludo Pelado de mierda Flash fondo No No No, acá en medio No Qué 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 En Parateaxis OI FAN No No Hay nadie FAN amigo WTF Toca Está Está justo ahí Quizén Pasar las doble FAN amigo Más addiction ¿Dónde estoy? Hablame hijo de puta Ahora bambe amigo, podes creer que vengo ahí, bambe la concha de mi abuela Fixa bastante oscuro aquella, puede ser que este en oscuro no sé, ah oscuro TT para mi eh, guarda TT Maranda puede ser? No, muerta parada No sé que no lo hagan Encima ayer juegue con un pelotudo de mierda que usaba la M4 silenciada, pero sin la silenciada El típico perro. Medio perro. Medio perro. Dale, corta. El Einstein que tengo. Medio. Me cago en la concha. Menos 30. Pero yo voy hasta el SADI. En rampa de donde está esa caja. Ya estuvo por ahí. Uno quiere estar por baranda. Tiene una concha. ¿Gente de baranda puede ser? Morte un OTT. Baranda nadie estuyó medio. ¿Cuándo sos? No, pero uno solo amigo. ¿Son mali? A ver que venga, a ver que dejaron BF. No. Si había tocado a uno. No hay baranda, el último. No, si están... C4 está en medio amigo. Si que? C4 está en medio amigo. Yo estoy yendo por oscura. Si no encuentro. ¿Por qué no puede ser baranda? Porque están todos en medio amigo. Estaban todos en medio región. Guarda oscuro bajo. ¿Dónde está boludo? SST, SST. Pasó oscuro bajo boludo. Yo sabía. No. ¿Qué es eso? Es en toda esta vuelta. ¿Salió? Sí, salió. Acá hay... Ah, sí. Bueno, 81. Con la pistola de ese pey, eh. Bueno, no sé. Fíjate vos, pero... Deploying flashbang. Uno con la pena. Nooo. Amigo ese se pega a nadie. Hijo de puta boludo. Se hizo perra. No, Keychain. Keychain. No, escuchame, escuchame. ¿Eh? En TP hay 4 que son team, viste? Si. A esos 4 yo los violé, me hice los 33 kilos, boludo. Dice a flash. Clapea, amigo. Clapea, o medio. Baranda? Oscuro. Estoy clavando la puerta, eh. Que no me pasen baranda, que yo clavo a oscuro, eh. Baranda no pueden pasar todavía. Dale, dale. Eh, anda B, anda B, anda B, anda B. Salio, uno B. Uno oscuro. Tengo una fonda aquí, gente. No, le arre el tiro. Soy un choto de mierda, amigo. Como erro ese tiro, guacho. No, no, no. Espere de mierda, boludo. Yo lo voy a guardar, eh. Voy a piquear, voy a piquear. Espere de mierda. A ver, no te puedo decir nada. Igual fue rápido, pero... No, lo hice. Ay, no me deja apuntar justo, boludo. Tenía justo arriba el fan. Uy. Mucha de tu madre. Y te pregunté, hijo de puta, pero... Si te digo eco es porque no quiero comprar una mierda. Bueno, ahí tienes. Flasher a un fondo. Estoy solo. De nadie. ¿Me ocurrís que no me suban baranda, Kirchen, por favor? No. Cubrime la puta. No. Gente, tete, tete. Gente a fondo. Pasaron para... Dale, amigo. ¿Qué hacen los cuatro en oscuro? Si corrimos oscuro, amigo. Pero son re estúpidos. Te dije que no te miraba. Estúpido de mierda. Chate. Nos remontaron pío. La verdad es que son malos, boludo. Están... De mierda. Son... Están pegando en eso. Igual. Estoy jugando mal, boludo. También en la primera, boludo. Como siempre. La primera es una mierda. ¿Fondo? No, fondo no. Fondo. Opa. Correo oscuro. Uno oscuro. Que no me pase bien. Otra baranda, ¿no? Me maquieron baranda. Que tenga baranda yo, eh. Aguantá, Kirchen, eh. Nice. ¿Pase? ¿Pase? ¿Qué está en fondo? Está en azul. En azul está. Si quieres rotar, estoy yo. Cuidado, mirado. Kirchen, que no rote. Cuidado. Cuidado. Fondo. Todos. Estas sonando. Por favor. Espeñaron de ahí. Cuidado, vine. Confía, mate. No hay alguien que está en la tabla. No hay nadie. ¿Tienes que uno no? Paseñaron de ahí. No hay sin falta. Quiero tener un colegio. Me ha dado uno Carro, carro, carro No, es un estuque amigo, dale No, no me compre chaleco, eso es guiño No me compre chaleco Puerta Plantá Kishan, plantá Kishan, tienes el 4 Te tengo puerta, vos tranqui Están a uno Terroristas ganan Uno en el side Kishan en las cajas donde nos ponemos nosotros Encima lo mato con la delto ¿Estás toqueando? Si yo no te toque en un momento, boludo No, pero me tapas el tiro, boludo Si yo no tire de esa mola Te estás soltando de un lado para el otro Y si vos tapas en las cajas Si yo no tire, nada que ve lo que está diciendo Tengo que caro Si yo no tengo el tiro Si yo no te veo la cara Mostrame ¿Qué te has visto? No 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 es el ultimo nooo que ojete boludo como estoquean estos escenadores guarda fauna que son yo tengo baranda tranquilo miro yo baranda baranda o fondo? subio uno creo que dijo como que tengo el chuminto? me compro pinza tirame la p a mi nooo voy a pitear medio comprate una aca y ahi te doy la p esta si te mata es que era en medio guarda fozas vamos ct y clavo ct y vos clavo arriba sal enseñe si me agro con voces tenes humo me moqueas? no pasa pasa uno medio con ap la concha no me dio de pido medio con ap pasa rapido amigo pase pero porque justo el chuminto estaba caminando mira en tt miren tt tambien puede estar baranda ah? la llevo baranda o molotovio? molotovio no paso me parece se cae todo ten ap para mi va a estar baranda te miro baranda moqueo baranda no vamos a fondo se va a guardar a pete este de mierda mio nooo no no se si piquear medio dejame a mi dejame a mi vos te matelas no vos te caes no tranqui pero nunca mataste medio si que mataste medio no matas medio nunca dale que reaccion de mi abuela que reaccion de mi abuela que yo vi todo el humo literalmente guarda carro, carro, limpia el carro se tteo ay amigo me cague todo no que que le cree a este planter amigo movi todos los brazos me raza un ser vamo 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 no vamo no me la diga no si yo tengo menado vamo 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 v Medio 1 Medio 1 Que esta mola mio Medio 1 Medio 1 Ventana Puerta Que no pase la mia Vos estas mirando a oscuro Es curta eh No no Se muere amigo No 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 Amigo que haces No 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 No